En diálogo con Antonio Suárez, responsable del programa de lucha antivectorial, significó la situación que presenta el territorio con el índice de infestación de roedores. La Isla de la Juventud exhibe un panorama favorable para la proliferación de roedores. Por ello, la autoridad sanitaria expresó que es necesario una labor más intersectorial entre las entidades que tienen como función social velar por la higiene comunal. Hasta el próximo 31 de mayo será efectiva en las unidades del comercio minorista la venta de uniformes correspondiente al actual curso escolar. Según la directora comercial de esta empresa, la venta inició desde el mes de octubre y aunque no ha tenido contratiempos, aún quedan pendientes por recepcionar más de 500 bonos de estudiantes pineros. El estudio de la obra del héroe nacional José Martí permite no solo redescubrir a una persona cuyos ideales lo convirtieron en uno de los hijos más ilustres de Cuba. También, formar a hombres y mujeres que tengan como ejemplo su obra, pensamiento y acción para que lleguen a ser mejores cada día. El Movimiento Juvenil Martiano en la Isla de la Juventud convocó a la 47 edición del Seminario Juvenil de Estudios Martianos, que tiene como objetivo alentar al estudio de la vida del Apóstol en niños, adolescentes y jóvenes. Los Piratas de la Isla se llevaron a su serie ante los Elefantes Cienfuegueros al vencerlos en el cuarto choque del Cotejo Particular en el Estadio 5 de Septiembre con marcador de 4 por 3. La victoria fue a la cuenta de Jordanis García Revilla, quien llegó a su tercer triunfo del certamen con dos descalabros, mientras Franklin Quintana se anotó su séptimo juego salvado. Hubo destaque ofensivo por los filibusteros para el capitán Eliseo Rojas, quien batió dos hits en tres turnos, uno de ellos dobles e impulsó una carrera. Desde los almacenes del frigorífico llegan a la mayorista unas 69 toneladas de chícheros, con las cuales se cumplirán las entregas pendientes de granos en la canasta familiar normada. Así lo explicó el director de esta entidad en el municipio especial, Adrián Pérez Pérez. El director de la empresa mayorista dijo que el gobierno pinero tiene como una prioridad el traslado de estos productos al municipio especial, así como los recursos necesarios para su distribución a las 63 bodegas. Más allá del típico encanto del sol y el índigo mezclado con tonos verdes de las playas, los terrenos anegados o montañosos de la isla de la juventud, con áreas boscosas de incalculable valor por albergar flora exuberante y fauna endémica, revisten singular importancia para que la magia se encuentre en sus más intrincados sitios y los proyectos que nacen inspirados en lo que puede llegar a convertirse esta insula, merecen dar la bienvenida a la primera edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe, Isla Verde, que se celebrará en el territorio del 31 de mayo hasta el 5 de junio con diversas muestras cinematográficas y actividades colaterales donde estarán presentes las demás manifestaciones artísticas. ¡Gracias! ¡Gracias!